Camille, Río, Sugarten, Rivas con el segundo duelo de esta gran final. El derecho, Flores, con el lanzamiento, le tira a Fid, conexión larga por el Fid, la pelota se ve elevando, la bola se va, se va, y... ¡Ocho, bola, una! Honrón el batazo de Danny Fid con las bases limpias en esta apertura de noveno episodio, 12 a 4 el juego. Fid tuvo un juego de tres cuadrangulares en la temporada regular, y aquí demostrando su poder en el estadio chinandegano, la saca por el jardín izquierdo. Ya los gigantes difícilmente van a revertir este marcador, pero al menos sus bateadores están ganando confianza para el partido de mañana. 12 a 4 el partido cuadrangular para Danny Fid con las bases limpias.